Bueno, seguimos con estos quests. Estaba haciendo limpieza de poder en la zona. Paso un poco de level, cambiado un poco de equipo. O, esto no. Voy a cambiarlo de equipo. No se puede agarrar. Se queda obsoleto. Vale, y vamos aquí con los... Oh, me han puesto el traje de motorista. Así, vamos mucho mejor. La verdad es que me encanta el traje. Bueno, vamos a lo de esto. Tampoco la música. Está la música de juego, ¿eh? Que coste, que no te lo haya puesto aparte. Bueno, vamos a lo nuestro. Eh, tenemos que hablar con la madre de Dilt. Así que esa es una cuestión principal. ¿Qué ha sucedido con nuestro querido Dilt? Dilt, me imagino que sea la niña. Claro, de que niña está actuando extrañamente. No, de que no se puede hablar. Sí, están atentados. Y casi como Dilt. Tal vez sea en la comida o en el agua. No se puede ver que es un tipo de enfermedad en la ciudad. Y la gente está empezando a actuar mal. Y eso es lo que nos toca investigarlo. Como siempre, somos el héroe de la situación. ¿Qué sería del mundo si nosotros...? Pues iría mucho mejor seguramente. Pero bueno, vamos. Vamos a investigar el problema. Parece que se sospecha que la gente está empezando a actuar raro Y nosotros vamos a investigar los tanques de agua A ver si es que hay una configuración en el tanque de agua del pueblo Nada, vamos a hablar con el Con la que vigila el tanque O el mantenimiento ¿Qué pasa ahí? Ahí está hablando un poquito raro, ¿no? Bueno, está un poco así como oído, ¿no? Nada, no se puede hablar con el hombre porque está un poco Pues casi como esta gente que está un poquito rara, ¿no? O sea, no pasa esta gente ¿Y este? Está rezando a la meca o algo así, no sé Se va a partir la cabeza, pobre hombre Un poco... Bueno, les abra su cabeza Bueno, pues el caso, como veis, está la población actuando rarita Nosotros sospechamos del agua Así que seguimos investigando el agua Así que seguimos investigando el agua Va a gustar, va a gustar, va a gustar Hay muy roquero Vale, seguimos en tener ni puñetera idea Vamos a hablar ahora con el jefe del restaurante Vamos a ir al restaurante justo a nosotros Ah, está pues aquí ¿Vos deseas disfrutar con el mejor jefe en Felt Village que tiene esfuerzo? ¡Jejejeje! Ese es el cocinero y el dueño del bar Vale Vamos a los cuarteles de... no sé, trama... Vamos a hablar con alguien que se llama trama En los cuarteles de la milicia de la flecha plateada Qué bonito nombre, ¿eh? Así largo Y colorido La milicia de la flecha plateada Pues ahí vamos Y metemos el caballo dentro de casa Claro que sí Cómo no Una changapatada de puro milagro Pero bueno Vamos a hablar con trama Ups No suena a... Que esté muy bien este hombre Va, ese es el enamorado de alguien Y no nos interesa, pero bueno Creo que se ha entendido lo que estaba pasando antes de que se pierde su mente Se ha enamorado de eso, supongo, ¿no? Hay algo que se ha dejado en la nota Ah, que está aquí Vale Que leamos un mensaje Este final, no sé Se ve un poco Volado Nada serio para un mensaje Bueno, vamos a buscar Un tal Paltio En alguna parte al norte Vamos a dejarlo así En alguna parte Ahí está Mi caballo que tiene un GPS de la hostia El chaval Le pongo yo la dirección Y el tío va solo Por otro caballo se ponen igual, ¿eh? Por favor Llévame al banco Que montan el caballo Y el caballo va solo Pues nada Aquí vamos al norte A buscar a Palcho No se sacaran estos nombres Esta Paddy Que hemos hecho hace un ratillo una web Bueno, la he hecho yo No la habéis visto Para no tener que volver tantos mapas atrás Voy a intentar Hacerme las cosas de la zona Para ir más o menos al mismo level De las cosas principales Porque si no se me va quedando todo atrás Esto Me vuelve a mí a Esto es un Aquí huele a A un Nastel, ¿eh? Oh, este es No será El tetrio este Tetrinio este Por Dios, ¿se ha muerto? ¿O la que le pasa? Por hombre El mío no es Por lo menos Yo el mío lo tengo ahí Comiendo pizza Está la mar de feliz Vale, sigue hablando del culto ese El culto de Karza Ya me ha dado algo a la Villa Frel Oh, mira, pasta Me quedo sin pasta Porque me he comprado cuatro cositas Porque seguramente habrá dentro de poco Una Dungeon Y me van a dar Pero Palos hacen el canal de identidad Así que Me empiezo a preparar Esto es La misma cosa Te dice que encuentras Este hombre En la investigación Para los bandidos Haciendo No sé si se va al siguiente mapa Pero vamos a hacer Esta pues Porque esto huele a Estel Pero a kilómetros Esto huele a Estel Mira, pobrecito Que muero Joder, rota Eres enorme Comparado con el pobre Otro Ay, qué desastre Parece que es una pieza De un juguete Que se la ha roto Se la han roto Y básicamente Que está escoñado Perdón Pero la verdad Está escoñado ahí A ver Vamos a hacerla, ¿no? Son 25, ¿qué? Encuentran las partes Del tamo Tamo será la cosa Que está para churrar Y se la han llevado Los cuau Cuau malos Ah, se la han llevado Los pollos Claro, han visto Que trocitos pequeños Y se la han comido Y ahora mi misión es Convertirla en pollasado Y registrar la barrera A ver si devuelve Las partes que se han llevado Estoy probando a la Estelesta Que no han probado todavía en combate Es que realmente no es para eso Es una Estelesta Que da bufitos Pero bueno La quería sacar un ratito Ay, mira Aquí también lleva una Una Estelesta sexys Una Valdes No es un buen Aster Para combate No tengo más cuestión No viene y luego Hacerlas Ya fuera de cámara Voy a dar la guitarrazo Le tira notas musicales Bueno, vamos por 13 De 25 Bueno, me voy a quedar aquí Hablando con mis bichos Porque parece que son muchos Y ahora nos vemos la quest Vale, ya tenemos Lo que fuera Que estábamos cogiendo Que se me acaba de olvidar Pero algo era Parte de un robot Creo que era Ah, pues volvemos con aquí otra Dos partes de bichos Y ya está Pues no, una cosa amarilla Que rara, ¿no? Pues nada, vale, bueno Cosas paranoias raras de juego Tenemos dos cosas azul Verdes Que dirá Que ya las haré yo Pues tendríamos que ir hacia la siguiente quest Tengo aquí dos quests azules Así que ahora nos vemos Vale, he estado haciendo la limpieza de zona Como veis tengo un par de quests He limpiado todas las quests de la zona Antes de aquí vamos a ir Que era dar el libro a Lazaro Y nos hemos encontrado que hay un dungeon por la zona Vamos a intentar hacerlo No se recuerdo que era la U Era la U Y te sale la lista de dungeons Entonces tenemos dos quests, una que es en parte y otra solo Vamos a intentar hacerlo solo Y parece que estos son los regalitos que están Que son trajes del nivel 17 El mapa es este Vamos a estar por cerca de Frel Village Una villa de Frel Entonces por aquí más o menos hay una NPC que está en la web Que son los que están ahí en ese palo Los drops son armas del nivel 18 Trajes del nivel 17 Algo de jodería del nivel 16 Que pueden salir en cualquiera de sus modelos No solo en verde Pueden salir también los rares Que son incluso los morados Y esto no tengo muy seguridad Si es que nos dan los asters O nos dan trajes para los asters Esto no lo tengo yo muy claro Esta es la signos Es que por ejemplo los asters nos dan a todos Pero luego esto va a aparecer en función a las clases que tenemos Luego nos dan unas cosas Unos tokens maritas Supongo que sea para algunas tigres especiales El caso es que nos vamos a sumar por ahí A ver si podemos hacerlo en modo solo Estaba en modo solo Sí, perfecto Y nuestro reportan directamente Ahí están intentando encontrar la entrada física del duño Pero no lo he encontrado He preguntado por chat y me han dicho que era con el menú de la U Así que vamos a entrar en nuestro modo solo No sé si vamos a sobrevivir Porque no estoy muy bien equipada precisamente Ya sabes que voy haciendo la escuela un poquito rápido Para ver la historia Así que veamos que nos encontramos ahí dentro Vale, acabamos de entrar Esto parece que es la puerta de entrada Y luego veremos a ver Donde nos saca esto Un ticket book que será esto Muy bien Bueno, vamos a ir con nuestra otra rota Porque esto es un dungeon Y vamos a sufrir bastante Así que, rota Vámonos Bueno, parece que mueren bien Vamos a ver el mapa Este es el dungeon rotlas Vale Y entramos por aquí Vamos a ver a que nos encontramos No habéis estado yo antes Así que estos han implementado después de la beta O por lo menos yo A lo mejor me lo he saltado No sé Bueno, entonces abrimos casa Así que no vamos a ver el paso para la derecha Rota Todo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Adiós! No tenemos un guardián Vale, está allá No tenemos un guardián 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 No tenemos un guardián